¡Suscríbete al canal! Hay que seguir el instinto y no detenerse por nada Vámonos navegando hacia el sol que inventamos Vamos a quemarnos, vamos a liberarnos Aunque la duda te apriete el pescuezo y apague el fuego que llevas adentro Aguanta la lluvia con todos tus dientes y deja que el tiempo nos haga más viejos Para poder ver los caminos en la piel Para entendernos en el tiempo Vámonos navegando hacia el sol que inventamos Vamos a quemarnos, vamos a liberarnos Vamos a clavarnos en el cielo que pintamos Vamos a entregarnos al estilo que escribimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!